Ya vienen los carnavales, ya vienen pidiendo guerra y están los municipales de Gala. Por Puerta Tierra ya están formando jaleo, la castora y el bombín. Y por la calle y el paseo la gracia no tiene fin. Ya salió la comparsa de vieja rica y ha empezado la guasa de rupica pica. Y las damas de rango con sus capotas acompañan por tango las chiridotas. Vivar salero, dame la bota, vivar salero, dame la bota, que de risa me muero, mamá carlota. Ya salió la comparsa de vieja rica y ha empezado la guasa de rupica pica. Y las damas de rango con sus capotas acompañan por tango las chiridotas. Vivar salero, dame la bota, vivar salero, dame la bota, que de risa me muero, mamá carlota.